Gaviria tenía razón, Petro ha publicado 148 trinos desde que se desató su crisis ministerial. Petro ha publicado en cuatro días más de la mitad del contenido que suele emitir en un mes. Fue el ex ministro de educación Alejandro Gaviria quien predijo la crisis ministerial que vivió el gobierno del presidente Gustavo Petro esta semana. El mismo ex funcionario advirtió que después de la crisis del presidente empezaría a tuitear como loco. Pues bien, solo este viernes el mandatario publicó 16 trinos en un laxo de una hora. Yo les puedo describir cómo va a ser el gobierno Petro. ¿Quiere que le explique? El primer año el nombre un buen gabinete de unidad nacional y no lo logra cohesionar. Pasan 6 u 8 meses y no pasan mucho. Se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco y se crea un conflicto porque la agenda del país va a girar en torno al Twitter de Petro y no se hace nada. Dijo Gaviria cuando era precandidato presidencial durante una entrevista con Juan Luis González. Así, el Twitter del presidente Petro inició hacia las 8 de la mañana. Compartió una noticia en la que se anunciaba que el gobierno destinaría 600 mil millones de pesos para el bienestar de los miembros de la fuerza pública. Hasta las 9 y 1 de la mañana de este 28 de abril el mandatario habría compartido 16 trinos. Es decir, Petro tomó el celular en promedio cada 3.75 minutos en una hora para opinar, anunciar, responder. Entre las 1 de la tarde y las 3 y 36, el presidente continuó sus publicaciones Twitteras. Intervino en esa red social en 6 ocasiones más. En la noche de este martes, el presidente Petro pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros. Dijo que la coalición gobernista en el Congreso se había fracturado y que el Ejecutivo debía entrar en emergencia. Después de un consejo de ministros del país, conoció que 7 de sus jefes de cartera se alian. Fue el segundo revolcón ministerial en 9 meses de gobierno. Alfonso Praha, Interior. Cecilia López, Agricultura. José Antonio Campo, Hacienda. Guillermo Reyes, Transporte. Carolina Corcho, Salud. Sandra Urrutia, de las TICs y Arturo Luna, de Ciencias. Fueron los ministros que se fueron del primer gobierno de izquierda desde que se rumoró la crisis ministerial 24 de aurelio. Hasta este viernes, el presidente Petro ha twitteado en 148 ocasiones. Utilizó la red social para publicar en promedio 37 veces por día. Twitter la maneja directamente el presidente. Las de TikTok, Instagram y Facebook sí se manejan con el equipo digital que tiene la secretaría. En la cuenta en Twitter, él decide qué pone, pero la jefa de gabinete, Laura Sarabia, y yo le mandamos propuestas de información oficial que podría compartir. Le había dicho Germán Gómez, secretario para las comunicaciones y prensa de la presidencia al diario colombiano sobre el manejo de las redes presidenciales. En los últimos cuatro días, el presidente Petro usó Twitter en 148 ocasiones. Entre el 10 de marzo y el de abril, su reporte fue de 273. La crisis ministerial lo ha llevado a publicar más de la mitad de lo que suele hacer en un mes. La actividad de Petro en Twitter no solo deja en evidencia su interés en la difusión de voces de quienes son adeptos a su gobierno, sino también su estrategia de lanzar temas al aire para influir en las discusiones políticas del momento y en los debates que se abran en las redes sociales con sus propuestas controversiales. ¡Gracias!